¡Suscríbete al canal! Todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos una vez Y bueno el capítulo 136 está titulado Una vida normal, haciendo referencia a que ese es el objetivo de Denji actualmente Vivir una vida completamente normal, sintiendo que tiene muchas desventajas Pero en este momento Denji va a descubrir que también tiene algunas ventajas Y bueno comenzamos el episodio con un Denji bastante decepcionado dirigiéndose a la escuela Mientras se nos da la frase Una vida estudiantil bastante decepcionante Observando como Denji pasa su día completamente depresivo, sin ninguna motivación para seguir adelante De esta forma observamos que uno de sus compañeros le habla a Denji para decirle Esa ropa que llevas es de Shine Sauman A lo que Denji totalmente deprimido simplemente pregunta quién eres De esta forma el tipo random continúa diciendo Algunos expertos afirman que Shine Sauman ha estado atribuyéndose todos los logros de nuestra compañera de instituto a Samitaka De ser eso cierto, no sé cómo te atreves a ponértela Es como si estuvieses apoyando a un farsante De esta manera Denji totalmente confundido no entiende de qué le están hablando Pero en ese momento otro de sus compañeros interviene Diciendo a ustedes dos cuidado con lo que dicen Que no me entere de qué están diciendo mierdas acerca de Shine Sauman De esta forma rápidamente los dos tipos randoms entran en conflicto Ya que uno apoya a Samitaka y el otro a Shine Sauman Así es al parecer debido a los recientes acontecimientos con Asamitaka El público general está dividido Mientras unos siguen apoyando a Shine Sauman como era costumbre Otros empiezan a dudar de si realmente él ha realizado todos esos actos heroicos Y empiezan a alabar ahora a Samitaka De esta manera observamos que Denji no tiene la menor idea de con quién está hablando Ya que no conoce a estos tipos Pero de repente uno de ellos dice En nombre de Shine Sauman yo te castigo Dando un puñetazo directamente en la cara a Denji Y aquí me pregunto por qué demonios golpeó a Denji Si este prácticamente no había dicho nada Sin duda alguna Denji tiene muy mala suerte De esta forma observamos que las cosas se empeoraron mucho más Ya que parece ser que Denji fue llevado con un maestro Mientras este menciona Me estás escuchando Denji Has tenido suerte de llevarte solo una suspensión Según los datos que manejamos los profesores Los huérfanos suelen ser más agresivos Como vas a meterte en un lío Es roja directa De esta manera Denji finalmente sale de la oficina Para ser recibido por el mismísimo Yoshida El cual le dice He oído que has enviado a un alumno al hospital A lo que Denji simplemente responde Que solo le ha dado un puñetazo Y Yoshida responde Cosas que pasan Las peleas son algo normal en bachillerato Aunque tampoco es que yo sepa mucho de este tema Y diría que saltarse las clases Para perder el tiempo También es algo normal Invitando a Denji a salir de clases Aunque obviamente Denji estaba suspendido Así que de cualquier forma Creo que no podía ir a clases De esta manera observamos Que al parecer Denji y Yoshida Fueron al cine Donde están viendo una película Además de que parece ser que un demonio También fue asesinado A lo que Yoshida menciona No crees que la adrenalina producida Por saltarse las clases Está sobrevalorada A lo que Denji responde Silencio por favor Estamos en mitad de una peli De esta forma Yoshida continúa diciendo Ya han evacuado a todos los espectadores No queda nadie A quien podamos molestar Con nuestra conversación Los Devil Hunters Contratados por el cine Han despachado en menos de dos minutos Al demonio que había aparecido Hace media hora Ahora solo queda Deshacerse del cadáver Los problemas se resuelven Sin la intervención De Sean Sauman No eres el protagonista De esta película El mundo puede arreglársela Sin ti De esta manera Observamos como Yoshida Continúa con la idea De hacer entender a Denji Que su presencia No es importante Y que realmente El mundo no lo necesita La verdad es que Sin duda alguna Este plan me parece Completamente sospechoso Ya que nos están dejando En claro Que quieren sacar Completamente a Denji De la partida Haciendo que pierda Toda su motivación Pero bueno Continuando con Yoshida Este dice Parece que ha llegado Antes de que venga El equipo de limpieza A lo que Denji Se pregunta De que está hablando De esta manera Yoshida le dice Una chica de mi clase Quería salir contigo Así que me pidió Que los presentara No lo arruines A lo que Denji Totalmente confundido Por la situación Simplemente dice Oye Para preguntar A Yoshida Si se supone Que esto es una vida normal A lo que Yoshida Responde Que ni más Ni menos De esta manera Denji se queda Sentado Esperando en la sala Del cine Mientras la chica Se acerca a él Y Denji Comienza a decir Perdona Pero tengo los ánimos Por los suelos Soy un tipo Bastante genial Aunque no lo creas Pero hoy no me veo Capaz De sacar a relucir Mis encantos Verás Resulta que tengo Las manos atadas En todo Y me siento Un completo inútil Y bueno Ni siquiera sé Qué más decir El caso es Que preferiría Estar solo En este momento Mientras Denji Estaba hablando De repente Algo extraño Empieza a ocurrir Ya que Denji Comienza a reaccionar Y decir ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué demonios Está pasando? Y comenzando A sonrojarse Revelándonos En este momento Que la chica Ha tomado Completamente La iniciativa De esta cita Y ha comenzado A toqueter a Denji Donde no les puedo decir De esta forma Finalmente Vemos el diseño De la chica La cual simplemente Sonríe a Denji De una manera Bastante siniestra Pero voy a reconocer Que la chica Es bastante linda De esta manera Regresando con Denji Este simplemente No puede creer Lo que está ocurriendo Pero sin duda alguna Parece que está Disfrutando la situación Ya que prácticamente No puede emitir Ninguna palabra De esta manera Terminamos el episodio Con un Denji Bastante extasiado Por la situación A la que se enfrenta En este momento De esta manera Se nos dice La frase Trampa o amor verdadero Y lamento decir Que obviamente Esto es una trampa Pero honestamente No se si Denji Tenga la capacidad De detener todo esto Y bueno De esta manera Terminamos el episodio Pero sin duda alguna Este capítulo Me dejó Bastante sorprendido Ya que como hemos visto A lo largo de los capítulos Yoshida parece Querer contener a Denji Y hacer que este Siga prefiriendo Tener una vida normal Para que de esta manera Shine Sauman Comienza a desaparecer De hecho hablando De manera general Parece que parte De este plan Es que a pesar De que Shine Sauman Tenía muchos seguidores Poco a poco Asa Mitaka Se ha colocado En un lugar Muy importante De popularidad Por lo que parece ser Que poco a poco Esta va a ir tomando El rol protagónico Mientras que Shine Sauman Va a quedar en segundo plano Debido a que además De que Denji no aparece El falso Shine Sauman Tampoco hace nada Por lo que poco a poco Asa Mitaka Va a ganar este puesto Ante la sociedad Y bueno Creo que en este caso El movimiento de Yoshida Ha sido bastante acertado Ya que estábamos seguros Si lo comenté Desde capítulos anteriores Que Denji No iba a soportar Por mucho tiempo Esta situación Ya que como lo mencionan Lo estaban encadenando Totalmente Y su vida Se iba cada vez Más al caño Por lo que esta situación Era prácticamente Insostenible para él Pero Yoshida Ha hecho un movimiento Magistral Ya que así es Parece ser Que le ha contratado Una cariñosa A Denji Obviamente Como mencioné Esto es una trampa Dudo mucho Que la chica Está enamorada De Denji O algo por el estilo Sino que más que nada Ha sido contratada Para satisfacer De esta manera A Denji Y bueno El mayor problema Es que creo Que Denji Lo está disfrutando Ni siquiera Creo que tenga La capacidad mental Para darse cuenta De que esto Es una trampa Por lo que me pregunto ¿Hasta dónde Podrán llegar? Aquí hay una situación De voluntad En Denji Ya que algo Muy importante Es que como recordaremos Anteriormente Mahima Le había dicho a Denji Que los sentimientos También son importantes Y a pesar de hacer Actos pervertidos Con otra persona Si realmente No siente nada Por ella A final de cuentas No era lo mismo Es por esa razón Que incluso Cuando empezó A salir con Asamitaka Observamos Que las cosas Fueron poco a poco Para que Denji Pudiera empezar A sentir algo Por ella Pero en esta ocasión Como vemos La chica es demasiado Lanzada Y no sé si Denji Pueda llegar A contenerse Además de que El propio Denji Nos dijo Cual era su sueño En capítulos anteriores Por lo que creo Que si se le da La oportunidad En este momento Denji No tendrá La fuerza de voluntad Para rechazarlo La verdad Es que sin duda Alguna No me esperaba Esta situación Pero como lo mencioné Fue un movimiento Magistral Por parte de Yoshida Creo que era Una de las pocas Formas de mantener Calmado a Denji Y bueno Yoshida Lo ha logrado Otra cosa importante A saber Será ¿Quién es esta chica? Es decir ¿Cómo la habrán convencido De hacer esto De hacer esto Con Denji ¿Será que realmente Lo amaba en secreto? ¿O por otro lado Simplemente sigue Las órdenes De los Devil Hunters? ¿O tal vez Si es una cariñosa Simplemente vestida De estudiante? Honestamente No tengo la menor idea Y que capítulo Más random Nos acaba de dar Pero bueno Pero bueno De esta manera Terminamos el video Me encantaría Que me dejen Su opinión En los comentarios Y bueno Antes de despedirme Quiero agradecer A todos los miembros Del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias A Junito Furcal Orlandos De Loco Steve Alcojo Gamers Caboyat24 Emanuel Castro Luis Rodríguez Lalo MFGM Alex Gamer Irvin Sánchez Alex Pilo Rain505 Rodrigo García Fanny Morales Y Jonathan B Y ahora si Sin nada más Por añadir Adiós